Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, gracias por estar ahí en el canal de YouTube, nos están siguiendo cada vez más, cosa que agradezco, por favor pongan suscripción y ya si pueden ayudar con un euro, dos, diez o lo que puedan, nos hacen felices y libres. Gracias, igual digo en Evox, que también colabora muy activamente en ayudarnos económicamente. Lo mismo en Spotify, Spreaker, Amazon Prime. Gracias gente libre de Radio Intercontinental de Madrid, de los amigos de Bomb Radio en Benidorm, de Gran Vía Radio en Barcelona, un abrazo a la ciudad condal, a mi ciudad, y a Radio Montaña Leonesa. Cualquier plataforma a través de la cual puedan escuchar este espacio. Les avanzo que hoy, atención, tendremos a la persona que algunos acusan de ser el intermediario entre Putin y Puigdemont. Lo que les digo, Alexander Dimitrenko, empresario ruso, de hecho de origen ucraniano afincado en Barcelona, se sentó hasta en un banquillo por lo que les estoy contando. Les acusan, le acusan a Dimitrenko de ser la persona que puso en contacto y negoció entre Putin y Puigdemont. ¿Qué hay de ello? Lo publicaban los amigos del debate hace pocos días. Hoy estará en directo Alexander Dimitrenko en este programa. Pero antes, información confidencial. Y me parece gravísimo. Lo que está pasando con los inmigrantes que llegan a las costas canarias, ya saben que es un drama, pero sobre todo para ellos y para los canarios. 6.000 han sido trasladados a la península desde Canarias, sin orden ni concierto, como el PSOE no ha ganado prácticamente ninguna comunidad, les están repartiendo sin avisar a la comunidad o al municipio. Están en Alcalá de Henares, en Madrid, están en Málaga, en Sevilla. Y así seguirán en vuelos, colocados en hoteles, pagando el hotel a 60, 80, hasta 120 euros la noche, todo incluido. Sin saber muy bien qué harán con ellos después, un par de meses y a ver si baja el soufflé y no se habla de ellos, para que salgan a la calle y ya, qué importa, ¿verdad? Lo que hemos visto siempre aquí, la ley de extranjería no se cumple. Hubo un tiempo en el que España tenía fragatas de la Guardia Civil en la costa de Senegal. Ahora, olvídense. Pero lo que les voy a contar es más grave. En este escenario del que estoy hablando, atención, en la situación en la que estamos, el gobierno ha llegado a un pacto con Marruecos, cójanse fuerte, para establecer una línea férrea, un tren, que una Casablanca con Madrid. ¿Me han oído? Casablanca con Madrid. Él, lógicamente, conectará por un túnel bajo el mar, Marruecos con España. El túnel lo van a construir en cinco años y forma parte de los acuerdos de Marruecos y España, que empezaron, si me permiten para contárselo bien, para que lo entiendan, empezaron cuando le pincharon con el sistema Pegasus al presidente Sánchez, el presunto chantaje del que fue víctima el presidente Sánchez, del que nadie nos informa, el cambio de posición en el Sáhara, y luego ha venido todo lo demás, hasta hacer de intermediario el gobierno de España para que el Mundial pase por Marruecos. Marruecos. Hasta eso. Y en esos acuerdos, han dicho, hombre, ya que el Mundial también pasará por aquí, ya les apuesto yo que la final del Mundial será en Marruecos, no en España, pues hagamos un tren, un tren que llegue antes del 2030, antes del Mundial. Y, bueno, yo creo que ya se acabó el negocio para las mafias, o digámoslo de otra forma, las mafias ahora irán en tren. Bien, llámele usted como quiera. Sánchez nunca ha escondido que Marruecos es su socio preferente. Porque yo he echado muchas horas a nuestra relación bilateral con Marruecos, como se puede imaginar, también a nivel europeo. Y tengo que decirle que en la relación de España con Marruecos, en otros muchos gobiernos europeos y también en la Comisión Europea, se ve como una relación estratégica y además como una experiencia, una buena experiencia a exportar a otros muchos países en su relación bilateral. Pues imagínese Italia con Libia, con Túnez ahora mismo, que tenemos una situación de inestabilidad muy importante. Había un chiste el otro día en un periódico que se veía a Pinocho dando aplausos a Sánchez y le decía mi maestro. Lo que acaban de oír es exactamente eso. En cinco años tenemos línea férrea directa desde Casablanca a Madrid. Espero que sepa qué hacer Isabel Díaz Ayuso, aunque tendrá las manos atadas. Les contaremos mucho más de esta historia. En un minuto estará, bueno, en un rato por aquí Dimitrenko, Alexander Dimitrenko, el supuesto enlace entre Putin y Puigdemont en directo y muchos invitados más. Esto no ha hecho más que empezar. Bienvenidos. ¿Qué es la historia?